Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Muy buenas tardes a todas y a todas las compañeras Jóvenes, jóvenes promesas de este país Jóvenes en cuyas manos está la suerte futura No solamente de Chile, creo que en los jóvenes está la suerte futura de la humanidad toda Sobre todo en estos tiempos tan borrascosos, en estos tiempos tan críticos En estos tiempos en que si no se hace, si no se Precisamente si no se logra desarrollar una alternativa al modelo vigente Probablemente quedan unas dos generaciones nada más En las que habrá posibilidad para poder detener la destrucción total del planeta A veces esto parece exagerado, pero las evidencias aumentan cada día Yo felicito a los estudiantes que han organizado esto Creo que felicito por el sentido de responsabilidad que tienen con ese futuro Los felicito por explorar nuevas vías Y por lo menos por mantener alimentada la esperanza de que si es posible cambiar e impedir esa destrucción Agradezco la invitación Agradezco que nos permitan Trazar aquí algunas ideas Que den cuenta del intento que estamos haciendo en Venezuela Que estamos haciendo desde la revolución bolivariana Por construir una alternativa, una propuesta alternativa al modelo neoliberal Gracias a todos ustedes de corazón Y gracias también por permitirme volver a esta hermosa ciudad de Valparaíso Hemos titulado esta exposición de Miranda a Chávez Desde Francisco de Miranda Que nació en 1750 Y fue el primero que tuvo clara conciencia del hecho colonial Y del derecho de los pueblos a la rebelión ante una situación de opresión Y que fue el primero en concebir un proyecto de emancipación para toda nuestra América Pero no solamente de emancipación Sino que entendió que esa emancipación no podría lograrse y consolidarse Si no iba también acompañada de un esfuerzo profundo de unidad de todos los pueblos de América Que solo unidos sería posible ser verdaderamente libres Y sería posible vencer al imperio de ese momento Y a cualquiera otro que pretendiera imponerse sobre nuestros destinos Y bueno, y Chávez, ya todos saben quién es el presidente Chávez Los tomo ambos como referentes en esto Y sin pretender minimizar o relegar a ningún otro hombre o mujer Que a lo largo de nuestra vida republicana han empeñado vida y esfuerzos Y aportes teóricos fundamentales para la causa de la independencia Los tomamos como referentes porque de cierta manera Ellos vienen como a encarnar mejor lo que sería el inicio Y el momento actual de esta lucha Por la independencia de esta lucha por la unidad de nuestra América Desde que Francisco de Miranda concibe la idea A fines de 1783 de independizar la América Meridional Y de constituir en ella una inmensa nación Que integrara bajo un solo gobierno y un solo cuerpo de leyes Las diversas provincias que desde el sur del Mississippi A la Patagonia conformaban el reinado español en América Ambos temas, independencia e integración O independencia y unidad, como lo queramos llamar Han sido obligados objetos de reflexión del pensamiento latinoamericano Y urgentes desafíos políticos Que han tenido vacilantes o dolorosos intentos de realización No es posible ni su comprensión Ni mucho menos el trazado de un proyecto histórico práctico de liberación Y estas condiciones son Primero, la conciencia y la necesaria clarificación de la identidad propia Mientras queramos parecernos a otros Mientras no nos miremos a nosotros mismos O no nos busquemos a nosotros mismos en nuestras propias raíces Mientras andemos imitando otros modelos Seremos siempre víctimas de coloniajes Y seremos pastos fáciles de cualquier imposición que viene del exterior En segundo lugar, una vez firmes, conscientes de lo que somos Entonces la conciencia de estar viviendo una situación de opresión De coloniajes o de dependencia Solo cuando el esclavo tiene conciencia De que es esclavo es que puede dar el paso de liberación Contra su amo Y tercero, la conciencia del derecho Que tenemos a un proyecto histórico propio Que responda a las reales necesidades Y a las determinaciones culturales de nuestros pueblos Por ello cuando Miranda En 1790 Se entrevista por primera vez con el primer ministro inglés William Peer Para hablarle de su proyecto emancipador Y para plantearle como exigencia fundamental La necesidad que tiene la América Española De que Inglaterra la ayude Y cito textualmente De que Inglaterra la ayude A sacudir la opresión infame En que la España la tiene constituida Miranda está asumiendo por primera vez Como causal de insurrección No un hecho circunstancial o local Como había ocurrido con movimientos E insurrecciones anteriores Sino que está esgrimiendo Una razón esencial y universal Es que América ha sido constituida como oprimida Es decir, que esa América había nacido como oprimida Y esta afirmación de Miranda Constituye sin duda una clara expresión De la conciencia del hecho colonial Entendido este ya no como limitación De derechos particulares Sino como negación De todos aquellos derechos esenciales Que en tantos seres humanos Tienen los americanos En otras palabras Miranda lo que está denunciando allí En ese documento En esa propuesta Es la negación del ser americano mismo Y una vez establecida y hecha presente Esta condición colonial Miranda entonces va a plantearle A Pite en ese documento Como un imperativo La necesidad de negar Eso que nos niega Es decir, la necesidad de emprender una acción Que permita superar esa condición Y afirmar por el contrario el ser propio Y así le agrega En esta situación pues La América se cree con todo derecho A repeler una dominación Igualmente opresiva que tiránica Y formarse para sí Un gobierno libre Sabio y equitativo Con la forma que sea más adaptable Al país, clima e índole de sus habitantes Afirmación que subraya No sólo el derecho de los americanos A ser y a vivir libres de toda dominación Sino a ejercer plenamente su soberanía Determinando autónomamente la forma de gobierno Que considera más apropiada a sus intereses Una aspiración legítima que todavía hoy Algunas potencias pretenden negarnos Y en cuya defensa Al igual que lo hace Miranda Debemos sentirnos todos plenamente comprometidos En aquel entonces Miranda debió argumentar Contra la tesis del Imperium Mundi Que el Papa ejercía por pretendido derecho divino Y que le permitía a España No sólo alegar Por ser concesión papal Propiedad legítima sobre América Sino más que eso Atribuirle a esa propiedad Un cierto carácter sagrado Que constituía de inmediato Cualquier intento de subversión En una herejía Con esto España aseguraba Como la eternidad de su dominio en América Y contra esa pretensión Que hoy día pudiera parecernos absurda Pero que era de aceptación universal En el momento De que el Papa Como representante de Cristo en la tierra Y Cristo, Hijo de Dios Era el dueño de todas las tierras De él Que existían Y por lo tanto podía cederlas A quien mejor a él le pareciera Pues el Papa Acuérdense El tratado de Tordesillas Decide Que trazado una línea Hacia el occidente Todo le pertenecía España Y con todo lo que esas tierras Contuvieran incluidos Pues Sus habitantes Y del otro lado Pues le pertenecería A Portugal Por eso Brasil Habla portugués Pero Miranda Ante esta pretensión Del Imperium Mundi Que alegaba el Papa Va a asumir Y a defender La tesis Contraria La tesis De una comunidad Internacional Basada No en un Imperium Mundi Que se pretende Necesario Perpetuo E inmutable Sino en la interdependencia De Estados soberanos Que acuerdan Someterse A los mismos derechos Y obligaciones Esto es A un derecho De gente Que tiene que ser Universal Necesal ciertamente Para que sea Respetado por todos Pero que es un derecho Evolutivo Y contingente Concepción Bajo la cual Entonces Los pueblos Preservan El derecho Inalegable A la libertad Y a la autonomía Y en consecuencia El derecho A combatir Por todos los medios A su alcance A quien quisiera Mantenerlo En un estado De opresión Y de piranía La afirmación Del ser americano Entonces Resulta Para Miranda Inconciliable Con cualquier Forma de sujeción Y lo dice Claramente Ser Es ser libre Solo en libertad Se puede ser Verdaderamente humano Como solo en libertad De un pueblo Puede llegar A constituirse Verdaderamente En nación Y desde esa concepción Pues no podía haber Las luchas De independencia Como una empresa De unos pocos Sino como una lucha Colectiva Un movimiento Insurreccional Parcial Podría dañar A la masa entera Y por esas mismas razones Se muestra convencido De que la única manera De consolidar La independencia En el continente Era fortaleciendo Esa unión A través también De un único Proyecto Colectivo Para sustentar Su propuesta De unión Indispensable Como la llamaba De toda la América Meridional Él va a recurrir A argumentos Geopolíticos Económicos Pero también Socioculturales A su entender No sólo Compartíamos Una historia Común De opresión Es decir No sólo Estábamos Enfrentados A una misma Problemática Social Y política Derivada De la secular De la secular Situación De dominación Sino También Compartíamos Un acervo Cultural Que a pesar De esa misma Dominación Se había ido Consolidando Hasta conformar Una identidad Propia Y sobre la cual Una vez Conquistada La independencia Pues se podría Construir un solo Estado Y un futuro Común De prosperidad Ciertamente Que Bolívar Abre voz De esta fuente Y que la idea De integración De América Bolívar La toma Directamente De Miranda Posteriormente Por supuesto Va a elaborar Su propia Versión De cómo Habría De lograrse Esa unidad E igualmente Pensará Que la misma Era necesaria Como estrategia De defensa Común No ya Para oponerse A Francia Como en los tiempos En que Miranda La plantea Sino A los Estados Unidos Que ya comenzaban A demostrar Su ambición Imperialista Acuérdense Lo que dice Bolívar Sobre los Estados Unidos De que parecían Destinados Por la Providencia A plagar La América De miseria En nombre De la libertad Si ya Desde entonces Los Estados Unidos Miraban Hacia lo que Después va a denominar Su patio trasero Bueno La realidad De las guerras De independencia Y la historia Que siguió después Mostraron Que este criterio De defensa Común No era suficiente Para asegurar El establecimiento Y permanencia La profundización De esas contradicciones Sociales Que se generan Desde la conformación Misma De esa relación De dominación Colonial Y en mucho Mayor grado Aunque extrañamente Poco mencionada Pero que hay que tener Siempre presente